Quiero vivir en Caracas City Para sentir lo que me dijiste Quiero quedarme en Caracas City Contigo amor Quiero vivir en Caracas City Siempre recuerdo cuando me vise Quiero quedarme en Caracas City Contigo amor Cuando cae la noche solo pienso en ti Te estaré buscando por la cota mil Si no me respondes sabré dónde conseguirte Hasta sabas nieves me iré a perseguirte Quiero vivir en Caracas City Siempre recuerdo cuando me vise Quiero quedarme en Caracas City Contigo amor Yo vengo del Caribe que me trajo acá Cruzando la montaña llevo a donde está Y en medio de este caos sé que sobreviviré Y de Caracas City nunca más me iré Sonido de Caracas City ¡Gracias!